¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un vídeo más en este canal. Mi nombre es Roberlin Coronado. Para las personas que no me conocen, mucho gusto y bienvenidos. Bueno, bienvenidos a mi cuarto. Bienvenidos a este canal. Hoy tenemos un vídeo que puede ser la continuación del vídeo anterior, que si no lo has visto pues tienes que irlo a ver. Porque en ese vídeo yo les dije que una de las maneras de obtener ingresos desde tu casa es crearte un canal de YouTube. Porque para nadie es un secreto que YouTube se puede monetizar. Y como lo vieron en la miniatura, el vídeo de hoy es 50 ideas para crear contenido en YouTube o 50 ideas para hacer tu primer vídeo. Porque hay personas que dicen, wow, quiero crearme un canal de YouTube pero no sé cómo empezar o no sé qué vídeo hacer. O si tú ya eres YouTuber y creo que nos pasa a todos que a veces decimos, ay no sé, no tengo contenido, ya no tengo ideas. Pues acá te doy 50 ideas. Otra cosa es que estos temas que tengo por acá anotados no son de mi autoría, no son propios. Ya la mayoría de estos temas pues están... hay vídeos en YouTube. Pero igual si tú tienes un contenido original puedes crear. Pero si no sabes por dónde empezar, este es el vídeo apropiado para ti. Y desde ya vamos a empezar. Y el primer vídeo que puedes hacer en caso tal de que no tengas un canal de YouTube puede ser mi primer vídeo. En este vídeo básicamente es presentarte, decirle a la audiencia de qué va a tratar tu canal, también tu edad, de qué les vas a hablar, si van a hacer vlog, si vas a hacer recetas de comida. Para que tu audiencia ya sepa de qué se va a tratar tu canal. Como opción número 2 tenemos reaccionando a fotos viejas. Pueden ser tuyas, pueden ser de familiares o a fotos viejas de artista. Independientemente, tú pon tu imaginación a volar. Como opción número 3 tenemos ideas de fotos en casa. Como opción número 4 tenemos aprendiendo bailes de TikTok. Como opción número 5 tenemos recreando desayunos de Pinterest. Yo soy una loca que... o sea, yo tengo Pinterest, es una de mis aplicaciones favoritas y si no la tienes descargada pues anda a descargarla. Y comúnmente yo siempre ando buscando fotos así como esta para recrear desayunos. Yo siempre busco en YouTube y en Pinterest. Entonces aquí puedes buscar... Este es una foto que yo tomé. Claro, obviamente aquí no está editada ni nada. Pero yo me basé en fotos de Pinterest. O sea, hay miles y miles de ideas. Y son ideas súper fabulosas así que puedes recrear desayunos, almuerzo, lo que tú desees. Y si se te da la cocina pues se te va a hacer muy fácil. Como opción número 6 tenemos... Mi hermana, mi mamá, mi hijo, mi papá, mi vecino, mi amigo, con quien tú quieras o con quien estés en ese momento decide mi día. Si voy a hacer un día de trabajo, mi compañero de trabajo decide mi día. Si estás en tu casa, mi hermana decide mi día. Lo que comes, lo que te pones al vestir, a la hora que te vas a bañar, todo. Todo lo va a decidir la persona que tú elijas. La opción número 7 es 50 cosas sobre mí. Yo tengo ese video, creo que lo tengo 30 o 50. Aún no recuerdo, lo hice prácticamente hace un año. Como opción número 8 tenemos... 24 horas en... Bien sea el baño, 24 horas debajo de mi cama, 24 horas en mi cuarto, 24 horas en la cocina. Tienes que estar 24 horas en el lugar donde decidiste. También hay uno que es muy famoso y es 24 horas esposado con mi esposo, con mi hermana, con mi hijo, indiferentemente. Pero tienes que pasar 24 horas. Como opción número 9 tenemos... Imitando a office de artista. El artista que sea de tu preferencia. Y también, o sea, tienes que darle una pasadita por su Instagram, no sé por dónde vaya a tomar la foto. Busca fotos de ropa que tengas en tu closet. O sea, no tiene que ser idéntica, pero sí muy similar y llegarle y comparar la foto del artista con tu foto. Y también enseñarles a las personas que no hay que gastar una cantidad grandísima de dinero para poder vestirnos como esa persona que admiramos. Como opción número 10 tenemos... Lo que mis seguidores asumen de mí. Como opción número 11 tenemos... Para editar videos. ¿Cuáles son esas aplicaciones que tú usas para editar tus videos? Por ejemplo, yo uso InShock y también Videolid. Videolid. Creo que es así que se llama, Videolid. Pero este es solo para... Este es solo para iPhone. Y mientras que la otra sí es para Android y para iPhone. Aquí lo tengo yo. Como opción número 12 tenemos... Transformando ropa vieja. Y son videos súper fabulosos que las chicas comúnmente siempre van a ver. Porque a nosotros nos encanta uno vernos chévere. Y aparte darle otro uso a nuestra ropa. Como opción número 13 tenemos... Y este es mi número favorito. Es mi número de la suerte. Tenemos... Cómo crear un canal de YouTube. Como opción número 14 tenemos... Cómo monetizar un canal de YouTube. Como opción número 15 tenemos... Mi primera vez haciendo... Puede ser... Mi primera vez haciendo... Arepas. Mi primera vez haciendo... No sé... Algún deporte que tú sepas hacer. Mi primera vez haciendo torta. Mi primera vez... No sé... Haciendo mi cama. Mi primera vez... Lo que tú quieras mostrarle. Pero que vaya a ser tu primera vez. Y también es súper importante que muestres la reacción. Cuál es tu reacción. Si te gustó. Si no te gustó. Cuáles son las ventajas. Las desventajas de hacer eso. Qué le vas a mostrar a tus suscriptores. Como opción número 15 tenemos... Opciones para divertirse en casa. Como opción número 17 tenemos... Consejos para vivir en... Por ejemplo... Yo... Consejos para vivir en Perú. Consejos para vivir en Venezuela. Yo doy esos consejos porque... Ahorita estoy radicada en Perú. Y soy venezolana. Como opción número 18 tenemos... Consejos para decorar tu cuarto. Como opción número 20 tenemos... Outfit para... Outfit para una entrevista de trabajo. Viene el día de los enamorados. Viene carnaval. Outfit para carnaval. Outfit para el día de los enamorados. Para una cita. O sea... Tú... Invéntate lo que quieras. Como opción número 21 tenemos... Probando maquillaje de... De... Por ejemplo... Probando maquillaje del centro de Lima. Probando maquillaje caro versus maquillaje barato. Probando maquillaje de Maybelline. Independientemente el maquillaje que tú quieras probar... Pues... Puedes hacerlo. Como opción número 22 tenemos... ¿Cuánto paga YouTube? Como opción número 23 tenemos... ¿Verdad o choc? Esto es un juego que puedes hacer en familia... Con tus amigas... No sé con quién tú deseas hacerlo... Y no exclusivamente tiene que ser... Alcohol. Y la dinámica del juego las pones tú. Como opción número 24 tenemos... Peinados fáciles para... Simplemente vas a enseñarles... Si eres un chico... Pues como... Como peinarte para ir a una entrevista de trabajo. Como peinarte para conocer a una chica. Y... Si tú eres una chica... Pues... Peinados fáciles para la noche. Peinados fáciles para el día. Peinados fáciles para el trabajo. Hay infinitos de peinados... Y que nosotras siempre estamos buscando. Así que eso es muy buena idea. Como opción número 25... La mitad de este video tenemos... Respondiendo... 100 preguntas en 5 minutos. Debes de poner el cronómetro sin hacer trampa. Tienes que hablar súper rápido. Bueno, a mí se me da. En realidad nunca la he hecho. Creo que deberíamos hacer ese video. Como opción número 26 tenemos... Lo que no sabías de... Por ejemplo... Lo que no sabías de el iPhone. Que la mazanita no solo la tenemos para un adorno... Sino que por ejemplo... Yo la tengo configurada para... Ay, es que está bloqueado mi celular. Yo la tengo configurada para hacerle captura a la pantalla. Entonces... Lo que no sabías del iPhone. Lo que no sabías de... El país donde te encuentras radicado. Lo que no sabías de algún alimento. Lo que tú quieras. Puedes mostrarlo al mundo. Opción número 27 tenemos... Tomando fotos bonitas en lugares feos. Yo soy una que encuentro una escalera... Y ahí me siento. Entonces... Si tú eres una pro... Un crack... En cuanto a eso... Pues muéstrala al mundo... Cómo puedes hacer unas fotos fabulosas. Que lo que necesitas es actitud... Y buena luz. Opción número 28... Que está también bastante viral este video... Es lo que hay en mi celular. Tus aplicaciones... Tus fotos... No sé si tú quieras mostrar los mensajes... Pero es todo lo que hay en tu celular. Opción número 29... No solo es TikTok... Sino que Instagram también lanzó... Para que nos vamos a esa plataforma... Y nos salgamos de allá. Y son los Reels. No todo el mundo sabe hacer Reels. Y si tú sabes... Pues puedes enseñar a las personas... Cómo hacer un Reel. Cómo manejar los tiempos. Cómo guardar los audio. O cómo hacer los audio. Así que... Esa también es muy buena idea. Y muy buscada hoy en día. Opción número 30 tenemos... Probando dulces raros. Si has visto por ahí algún dulce raro... Pues cómpralo. Y grabas esa reacción... Si te gustó... Si no te gustó... Con la comparación... La textura... Todo... Y haces un video... Y te aseguro que las personas van a tener curiosidad... De saber cómo sabe eso que tú compraste. Opción número 31... Tenemos... Lo que pedí versus lo que recibí. Tienes que mostrarle también a las personas... Cómo se veía en la página... Qué era lo que te estaban ofreciendo... Y lo que recibiste... Si realmente es cómo lo... Cómo lo viste en la página... Si es una estafa... Si es bien producto... Si superas tus expectativas... Todo. Tienes que contarlo todo. No puedes quedarte con nada. Opción número 32 tenemos... Cómo crecer en TikTok. Cómo posicionarte... Cómo salir en para ti... Que es lo que todos queremos... Cómo generar más seguidores... Por ejemplo, en mi caso yo tengo 500 nada más. Y si tú conoces la técnica... Pues enséñanos... Cómo conocer el algoritmo de TikTok. Conmoxión número 33... Tenemos... Recreando Outfit de Pinterest. O sea, para mí esta es una aplicación favorita. Así que siempre se las voy a recomendar. Y si no la tienen... Pues vaya y descárguela... Y verás que te vas a volver adicto. Conmoxión número 34 tenemos... Respondiendo preguntas incómodas. Por ejemplo, en mi caso sería... Respondiendo preguntas incómodas de mi hijo... Respondiendo preguntas incómodas de mi hermana... Respondiendo preguntas incómodas de tu mamá... Tienen que ser preguntas súper incómodas... Que en realidad te dejen así como que... Wow, qué vergüenza, qué pena... Que te dé pena responderlas... Para que el video sea bien chévere. Conmoxión número 35... Tenemos... Mi rutina de mañana. Y también puedes contarnos el beneficio que aporta... Bien sea a tu piel, a tu salud... Independientemente de lo que tú vayas a hacer. Conmoxión número 36... Tenemos el tag de la hermana... Tag de la mejor amiga... Tag del papá... Lo que tú decidas hacer. Conmoxión número 37... Te tenemos respondiendo preguntas de mis seguidores. Conmoxión número 38... Tenemos... Tics para posar en fotos. Conmoxión número 39... Tenemos... Trucos para ganar seguidores en Instagram. Saben que todos queremos crecer en esta red. No solo por un tema de... Estar en las redes sociales... De ser influencer... Sino también porque sabemos que esto es una manera de trabajar. Y todos queremos tener un mayor alcance... Bien sea para vender nuestros productos... Nuestros servicios... Y si tú sabes cómo crecer en esta red... Pues enseña todos esos tics. Conmoxión número 40... Tenemos story time. Estos videos están ahorita... Muy virales. Los ves en TikTok... Los ves en Instagram... Los ves en todos lados. Y te aseguro que si es de motivación personal... Vas a motivar a muchas personas... Si es un story time vergonzoso... Trata de contar... Todo, todo, todo. Conmoxión número 40... Tenemos... ¿Qué equipos debes tener como principiante... Para generar contenido para redes sociales? Bien sea TikTok, Instagram... Conmoxión número 41... Tenemos... ¿Cómo organizar tu fic de Instagram? O sea, creo que eso es lo que queremos todos. Todos porque... Yo cuando... Entro a mi fic... Bueno, ahorita como que está agarrando forma... Si tú no me sigues en Instagram... Pues acá te voy a dejar el usuario para que me sigas... Estoy como Roberlin Coronado... Así que anda a seguirme... Mientras les busco por acá mi fic. Yo estaba con... Bueno, estoy todavía con que mi fic no combina... Que no me gusta el filtro... Ahorita creo que está agarrando forma... Acá está... Si tú no me sigues, pues... Anda a seguirme... A ver... Y... Ah, bueno, acá puse un video... Y... Este... Siento que yo digo... Wow, no me gusta mi fic... Si tú sabes... Mira cómo usar los filtros... Cuáles son las aplicaciones que deben usar para acomodar su fic... Pues... Puedes hacer un video sobre eso... Bien detallado... Y... Te aseguro que vas a tener vistas... Te aseguro que las personas le van a dar muchísimo like... Porque son videos que nosotros queremos ver... Y si nos va a resultar... Todo lo que tú nos digas... Vas a tener a tu comunidad bien enganchada... Y siempre vamos a ver tus videos... Y tus recomendaciones... Como opción número 42 tenemos... Cómo editar videos con tu celular... Como opción número 42 tenemos... Cómo ser exitoso en... Por ejemplo, cómo ser exitoso en YouTube... Cómo ser exitoso en la albañilería... Cómo ser exitoso en TikTok... Cómo ser exitoso en las ventas... Cómo ser exitoso en marketing... Cómo ser exitoso en tu trabajo... Enseñale a las personas... Cómo ser exitoso en esa área en la que tú te desempeñas... Como opción número 44 tenemos... Probando cosas raras... Y esto sea... Bien sea una comida... Una bebida... Algo súper raro que tú nunca hayas probado... Procurar que en realidad nunca lo hayas probado... Para que sea la reacción... Sea natural... Y no tengas que fingirla... Pero tiene que ser algo que en realidad... No sé... No se vea mucho... O algo que tú veas que las personas no comen... O algo que... No sé... Tiene que ser algo súper raro... Como opción número 45 tenemos... Cómo edito mis fotos... Como opción número 46... Creo que este le va a gustar a todo el mundo... Y es... Recomendar las 5 mejores películas de Netflix... O los 5 mejores documentales de Netflix... Y que no te puedes perder... Entonces recomendar a las personas... O las 5 películas que debe ver todo emprendedor... Por ejemplo... Yo soy una persona que digo... Ay, quiero emprender... Me gusta la libertad financiera... Y no sé qué... Entonces... Tienes que... Puedes mostrarle a las personas... Cuáles son esas 5 películas que debe ver... Como opción número 47... Tenemos... Enseñando a realizar el mapa de los sueños... O el Vision World... Creo que así que se llama, ¿no? Que se dice... Que se pronuncia... Enseñar a las personas... Cómo organizar el mapa de sus sueños... Cómo hacerlo... Que básicamente es un mapa mental... Bien sea las personas... Hay unas que lo hacen con palabras... Yo como me he enterado con imágenes... Para visualizar aquello que quieren lograr... En su año... Si no te gusta recortar y pegar... Pues lo puedes hacer en tu celular... Y verlo todos los días... Para que visualices... Y alcances ese sueño... Pero enseñar a las personas... Cómo hacer ese mapa de los sueños... Como opción número 48... Esto le da muy bien a las personas... También que estudian diseño... Y si no estudias diseño... Por ejemplo... Yo no estudio diseño... Pero sí sé más o menos... Cuáles son esas... Esas aplicaciones... Que debo tener en mi celular... Bien sea para generar a tu logo... El logo de tu marca... Para crear tu paleta de colores... Muéstrale cuáles son esas aplicaciones... Por ejemplo... Canva... Una aplicación que no puede faltar en tu celular... Como opción número 49... Ya casi que terminamos este video... Tenemos los vlogs... A muchas personas les gustan ver vlogs... Vlogs de viajes... Si tú viajas... Pues haz vlogs sobre eso... Si te gusta la cocina... Haz vlogs siempre... Preparando alguna receta... Porque a las personas... O sea... Nos gusta mucho sentirnos parte de eso... Cuando vas al supermercado... Si es de los viajes... Cuánto te sale el alojamiento... Cómo es la comida... Conocer otras culturas... Hay personas que no podemos viajar... Y conocer otros países... Bien sea por la economía... Ahorita por la pandemia... Y si tú puedes hacerlo... Pues muéstralo en tu vlog... Y haz que tu comunidad... Se sienta parte de ese viaje... Para que estemos allí... Enganchados siempre a tus videos... Y como opción número 50... Pero no menos importante... Puedes hacer este video de... 50 ideas para generar contenido en YouTube... Puedes sacarla de tu mentecita... Puedes ponerte ahorita a redactar... Si eres muy creativo... Así que ya saben... Ideas hay para crear contenido... Solo que tenemos que buscarla... Solo que tenemos que ver videos como este... Para abrirnos la mente... Mis amores... Llegamos al final de este video... Espero que te haya servido... Que te haya gustado... Si quieres algún otro video... No sé qué videos quieran ver en este canal... Pues déjenmelo saber en los comentarios... Si tienen alguna duda... Y creen que yo se las pueda responder... Pues ya saben... Para eso están los comentarios... Están mis redes sociales... Y no olviden que ustedes y yo... Tenemos una cita en un próximo video... Chao... Y no olviden que ustedes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!